Yo sé que soy un pecado Hoy vengo a ti, Señor A pedirte perdón Hoy quiero vivir solo para ti Quiero vivir solo para ti Gracias, Señor Muchas gracias Porque te he prestado la salvación Gracias, Señor Mi alma te alaba Mi alma te manifieste, Señor Que seas tú, Señor, transformándome Que seas tú, llenándome de ti Porque cada día te necesito Cada día necesito más y más Y más, y más, y más Te amo, Jesús Te amo Gracias, Padre Gracias, Jesús Gracias, Espíritu Santo Mi alma te alaba Mi alma te glorificas Mi alma te glorificas Mi alma te glorificas Mi alma te glorificas Digno de exaltar tu nombre Aleluya 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 Por cuidar de mí, anduve en el mundo pagando sin ti, Señor. Yo creía que era feliz, pero ahora que tú me escogiste, soy más feliz. Cuando alabo a Dios, el diablo se pone enojado, y él busca maneras para alejarnos de ti. Busca maneras para alejarnos de ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el video se llama A Flexburio Limited. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video.